Esta canción va dedicada pa' la familia del Wishi. Desde el niño en retratos de mi abuelo al santo todo aprendí, me enseñó a ser el mejor y ahora desde el cielo cuida de mí. Mis papas valen siempre por sus hijos un santo, es un ejemplo a seguir, respetuoso y buen gitano. En el espejo donde me miro sus valores me he enfocado, siempre lo tengo a mi lado cuando lo he necesitado. Una pasión tiene Luis, su gallera lagarto, no le interesa la fama, solo disfruta de los gallos, que tu rival te respete, no importa quien va agarrando. Hay que vivir siempre con mi vida, con la calma de tal, hay que ahora con ella. Que la vida es un pato día, hay que disfrutar, que tu pobreza va. Hay que vivir siempre con mi vida, con la calma de tal, hay que ahora con ella. Que la vida es un pato día, hay que disfrutar, que tu pobreza va. Dios la puso en mi camino, amiga y la mi mujer, un amor puro, que nada ni nadie lo puede. De romper, que siempre unidas estaremos, puedo prometer, antes no tenía nada, y ahora la vida me va bien. Tres niños que son mi vida, son mi pasión. Fali el mayor, el nombre de su abuelo lleva con honor, mi Luis es mi vida y mi valeriado es mi corazón. Por mi familia lucho cada día y doy gracias a Dios. Lujos y dinero, coches buenos, todo lo tenía, para nos proteger y cuidar, y desde el cielo nos ve. Hay que vivir siempre con mi vida, con la calma de tal, hay que ahora con ella. Hay que vivir siempre con mi vida, con la calma de tal, hay que ahora con ella. Que la vida es un pato día, hay que disfrutar, que tu pobreza va.